Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Al máximo El presidente Alberto Fernández visitó la provincia con una agenda cargada de anuncios y convenios Esto permitirá un mayor bienestar para la vida de los sanjuaninos Juntos por vos Equipos de salud realizaron un rastrillaje sanitario en Causete Las acciones se llevaron adelante entre personal de Zona Sanitaria 2 y la Municipalidad Mirá a San Juan El Centro de Información Turística redescubre la ciudad con capacitaciones online Los agentes aprendieron aspectos curiosos y destacados de los puntos más atractivos Tiempo extra La Secretaría de Deportes continúa las reuniones con las federaciones deportivas Se tratan distintas acciones que traerán beneficios a la familia del deporte Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar